Un secuestro más de Andy sola, ¿a dónde me trajiste este martes? La verdad ya vamos a ser honestas, vinimos a nuestro curso y a nuestra clase de bordado porque nos están quedando muy bien esos mantelitos que estamos haciendo para Navidad. Diles la verdad. Cuando lo vean, estarán bastante sorprendidos con la habilidad. Mira, mira, mira qué habilidad, mira. ¿Cómo les va en este martes? Hace un día muy lindo. A mí me está costando un poco porque estoy como muy cansada físicamente, pero el día está muy precioso. Yo tengo hambre de más de eso. Del resto, todo muy bien por acá. Les dejo por si quieren platicarme algo. Gracias. 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 Gracias.